Esa conspiración, es una conspiración y una clase política gobernante que prácticamente en la constitución la hicieron pedazos. Que no hay ni siquiera una forma de salir adelante los que hoy estamos. Pues si no hay condiciones para los que hoy estamos, mucho menos para los que van a venir más adelante que serán los jóvenes que están en las escuelas, que ya lo vimos en el reportaje La Jornada. ¿Cuántos jóvenes estudian en la universidad pública o privada y no tienen empleo? ¿De qué sirve que te lo mandes a las escuelas privadas como las más buenas dicen? Como la Náhuatl, los mercenarios de Cristo, que uno de los alumnos número uno que salió con título de mérito es Alfredo Elías Ayú. Se salió de la Náhuatl, calificación de 10. O sea, es el alumno privilegio de Marcial Maciel. O sea, lo hizo a la medida. Y entonces hoy es el problema. Por eso dice Calderón, para que la droga no llegue a tus hijos, los están matando. Eso es lo que tienen que hacer con las epidemias, disminuir los seres humanos. No nada más en México, en el mundo. Por eso su guerra fallida, además de 24 mil asesinatos, no les interesa. Si siguen matando a gente, dicen, bueno, ya lo maté, ya no tengo la obligación de darle empleo, ni casa, ni bienestar para su familia. Eran narcotraficantes, eran pandilleros, eran de todo, eran sicarios. Y entonces sí tenemos que organizarnos, porque tenemos que dar una respuesta del tamaño que requiere este gobierno. Este grupo de charlatanes, que trata de manejar tu mente a partir de los medios de comunicación. Hoy le mandé una carta al Milenio, de una serie de comentarios que ha venido haciendo sobre nuestro movimiento, y sobre nuestra persona. Y le digo categóricamente, que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Que se pongan a leer tantito la historia del movimiento obrero, porque los que han actuado, o que están en esa carrera del periodismo, que es una carrera noble, hoy hay articulistas, columnistas, reporteros, chayotistas, y gente que está por propinas. Y hacen lo que les amo, les dice. El que paga, manda. Y pocos son los que tienen la moral de escribir un artículo crítico y objetivo. Pero son muy poquitos contados. Y todos los demás obedecen a los intereses económicos, del dinero. Por eso la rueda de prensa preparada de Javier Lozano en la semana para anunciar sus liquidaciones, hasta preparada. Y el otro. Yo hago lo que me pida el presidente. Empínense. Pues órale, cabrón, fíjense. Filedalidad solamente a los perros. Fieles los perros, camaradas. Aquí debe ser institucionalidad, respeto a las instituciones, respeto al país, respeto a la constitución, el ejecutivo. Lo que le urge ahorita es políticos que le ayuden a salir de toda la bronca que se metió, no gente que lo esté adulando. Si no sería como la fábula del rey desnudo. Le dicen que todo va bien. Le ofrecen las mejores telas para sus trajes. Ahí va encuerado y la gente lo va viendo. Dice, mira. Y dice, no, es que son de las mejores telas que nada más no lo alcanzas a ver. Esta es la fábula. Y entonces hay ese tipo de periodismo en el país que maneja tu mente. Pero nada más es México, en el mundo lo están echando los capitalistas. Maneja tu mente para repetir una mentira mil veces y hacer la verdad. Cuando dijo Calderón, no voy a privatizar. Ya salieron las tarjetas. La fibra óptica va a ser para el pueblo. Ya se la dio a Televisa. Ah, 42 mil millones a los privilegios de los trabajadores. Le pedimos la información. No, está reservada por 12 años. Hay una explicación. ¿Por qué la mantienen en secreto? Porque lo que dijeron no lo pueden demostrar. Esos son los charlatanes que hoy gobiernan el mundo y nuestro país. Y hoy ocupan los espacios. Por eso tenemos que plantear varias alternativas pacíficas. Primero, no hay que pagar la luz. Que paguen los industriales. Aquí nuestro amigo Carlos Slim que pague. No paga impuestos. No paga la luz. Y si saca la lana para estar comprando en varias partes del mundo y hasta mandando a universidades dinero y su fundación de 5 mil millones de pesos sin pagar impuestos. Y jodidos los trabajadores porque sí subieron el impuesto del 28 al 30 por ciento. El IVA en todos los productos. Y ellos el recibo de luz es insumo. Al final de lo que producen le cargan lo que supuestamente pagaron de luz. Pero su recibo de luz también lo modificaron en Hacienda para que sea deducible de impuestos y al final no paga un solo peso el 80 por ciento que es el consumo nacional de los industriales. Entonces por todos lados jodiendo al pueblo pues no hay que pagar la luz hay que organizarnos en comités de usuarios y no es difícil conectarles y vamos a ayudarles con los jóvenes estudiantes que le entienden perfectamente cómo hay que organizarnos para que haya continuidad en el servicio hay que defender el servicio público porque ya lo que dijo la corte es todos los organismos públicos descentralizados los puede extinguir y tienen tres características los organismos públicos descentralizados uno ser estratégicos o prioritarios dos dar servicio público como el transporte público como toda la universidad que es pública el politécnico que es público y tres es utilizar recursos del estado para dar seguridad social en tema de salud esas son las características de los organismos públicos ya sin legislar porque ya el congreso la unión pues ya quedó adiós adiós ya hoy es la iniciativa México ¿qué quieres? dice mándanos tu correo ¿qué es lo que quieres? que se saquen a la chingada todos estos cabrones que están saqueando el país dice lo que queremos los mexicanos camaradas eso es lo que queremos que nos respeten nuestra soberanía nuestro suelo nuestra identidad nuestra cultura a nuestros jóvenes a nuestros niños a nuestros ancianos eso es lo que queremos que nos respeten no que estos charlatanes tomen las iniciativas por eso hay un país democrático con tres poderes el legislativo el ejecutivo y el judicial no queremos que regresen los nietos de Francisco de Porfirio Díaz pues ya sacaron aquí hasta nuestros próceres del movimiento independencia el movimiento revolucionario ahora van a meter a los restos de Juan Camilo Mourinho aquí en el ángel de la independencia los restos de Diego Fernández de Ceballos los van a traer aquí ¿cómo que está cabrón? entonces vamos a organizarnos aquí tenemos tiempo para estar platicando yo celebro que estemos aquí los que estemos los que queramos hasta donde lleguemos pero vamos a recuperar nuestro país camaradas somos más que ellos somos más que ellos y hay que preparar hay que preparar todo todos lados duro 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 y a pesar de que tienen el control del espacio de espectro y hablan y están atrás del micrófono yo creo que vale la pena ir a darles una visitadita en la semana a estos charlatanes que están en la radio que están en la tele para que nos vean ni nos han vencido ni nos han callado y aquí vamos a estar por lo menos ventándote la madre en las tardes en tu programa cabrón para que nos abras el espacio y vas a ver si no vas a ver si no empezamos a colocar en los medios nuestra opinión para que la gente haga su propio juicio y esa es la democracia pero también tenemos los medios alternos que estamos conectados en todo el país y fuera del país nuestro movimiento ya trascendió tenemos que apretar para que ni un día más nuestro compañero Cayetano se esté sacrificando por nosotros nosotros tenemos que ir a redoblar los esfuerzos que él está haciendo camaradas es ingeniero del politécnico dice mañana entonces los ingenieros del politécnico donde van a trabajar otro compañero es abogado licenciado dice entonces los que nos hemos preparado con mucho esfuerzo donde vamos a trabajar con una patada te corren y a trabajar por cuatro mil pesos en un mes de un sourcing de más de doce horas por eso dice aquí voy a estar y no me voy a ir pero no compañeros tenemos que redoblar el esfuerzo para poderles apretar recuperar la dignidad y los derechos de los trabajadores y decir Cayetano vente con nosotros cabrón no valen la pena estos ojetes que no ven lo que estamos haciendo en todo este tiempo por recuperar los derechos de los trabajadores que viva el pueblo de México camarada que viva el pueblo de México que viva la clase trabajadora los estudiantes las damas de casa todos somos el pueblo muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!